Vida poco saludable. Las enfermedades respiratorias crónicas han aumentado en las últimas décadas como consecuencia de los estilos de vida poco saludables, las adicciones, la contaminación del aire, el impacto en pulmón de otras enfermedades sistémicas y la mayor esperanza de vida, de acuerdo con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas en México. Enfermedades respiratorias crónicas como la EPOC, las enfermedades intersticiales difusas del pulmón, los tumores malignos, las consecuencias de las infecciones crónicas, el asma y otras, no solo causan un deterioro anátomo funcional, sino que empeoran la calidad de vida, incrementan los costos en la atención y también requieren una atención a largo plazo en muchos casos con medidas de apoyo respiratorio. El flujo de pacientes con enfermedades respiratorias agudas y crónicas se ha incrementado en los últimos años. El descontrol de muchos de estos casos no puede ser atendido en su domicilio, pero la hospitalización puede evitarse si se cuenta con un área y un protocolo de atención médica que permiten unas horas del día avanzar en el tratamiento. El gobierno mexicano diseñó un programa de medicina ambiental. Este plan de investigación permitirá determinar el efecto de los contaminantes más conocidos como las partículas PM2.5 y PM10 en las enfermedades respiratorias, informó Elizabeth Ortiz. Regresamos a la charla con el pediatra Miguel Ángel.